¡Nyaa! ¡Qué aburrido está el campamento! ¿Qué tal si te muestro la escuelita bíblica que se realizó esta semana en la Iglesia del Porvenir? Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Vacaciones 2017, una explosión musical con Jesús. En esta semana descubrimos 5 historias fabulosas que se relacionaron con la alabanza y la gratitud que el pueblo de Israel y el pueblo de Dios ha tenido con Cristo Jesús a lo largo de la historia. Vimos 5 estaciones muy preciosas y hermosas, las cuales nos recordaron que la alabanza y la gratitud a través de la música es esencial en el desarrollo bíblico y en el desarrollo personal. Vimos Museo de la Música, Cubículo de Sonido, también descubrimos el Snack de la Ciudad, Taller de los Instrumentos y Sonojuegos. Estuvimos gozosos y alegres de escudriñar la Palabra de Dios. Les invito a que me acompañen a recorrer todas las estaciones para descubrir que somos una nota especial de Jesús. ¡Gracias! 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 Pues algo debes saber Es la nota especial De una rama de Dios La melodía escribiendo se está Juntos hablamos con la Juntos no son música En esta escuelita bíblica se contó con un niño muy hiperactivo Por lo cual casi que tuvimos que ser superhéroes Para poder llegar a su nivel Si, así como lo escuchan Si no me creen aún, pues vean este demo José, vámonos para la siguiente estación ¿Qué estás haciendo aquí? Vamos, vamos, vamos No 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 ¡Aquíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Y... ¡Es el último día! No atraves más, prepara tu corazón Para ser parte de esta celebración Pues algo debes saber Venga la ruta especial De la nueva cama de Dios Y a todos los días viviendos están Juntos sabremos donar Una explosión musical Una explosión musical Con Jesús Fuerza ruta especial De la nueva cama de Dios La melodía viviendos están Juntos sabremos donar Una explosión musical Juntos sabremos donar 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 Fue el patrón de Dios La melodía escribiéndose está Juntos hagamos jornal Una explosión Y nos vemos en la siguiente escuelita bíblica de vacaciones Juntos hagamos jornal Con Jesús